¿Qué pasa Warhammeros? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy, Warhammer 40.000 en español. Soy Mayorcete y os traigo algo nuevo. Un juego para móviles que está cachondísimo y es de Age of Sigmar. Así es, es uno de los primeros videojuegos de Age of Sigmar. Ya sabéis que comúnmente no le tenemos mucho cariño a este universo porque es como una especie de batiburrillo con novedades frente a lo que teníamos con el Warhammer Fantasy tradicional. Pero la verdad es que no me importaría abrazar este nuevo lore con lo que es un videojuego. De hecho, tenía ganas de que saliese algún que otro videojuego para poder engancharme a Age of Sigmar. Un poco mejor porque quizás las miniaturas, bueno, como juego sí que me mola, pero como lore no. No sé si me explico, o sea, me gusta el funcionamiento de Age of Sigmar, pero la falta de regimientos en el fondo y también la presencia de, bueno, estos sigmarines a la hora de reducirlo todo a la espectacularidad de los mismos, pues como que me sobra un poquete. Pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Realm War, ¿vale? ¿Y Realm War qué es? Pues es una especie de mezcla entre Clash Royale y Force Arena de Star Wars. Tenemos una serie de calles con torres y podemos ir lanzando diferentes tipos de unidades. Tenemos personajes con habilidades, tenemos unidades a sí mismo, bueno, a su vez con habilidades, con más habilidades. Y tenemos en principio, que yo ya he visto, pues por lo menos en estas batallas que vamos a ver a continuación, un par de calles. Una calle principal que es más corta, que te permite llegar cuanto antes a por tu contrario para pegarle y destruirle. Y otra calle que, bueno, te permite controlar un portal desde el cual, pues sale alguna especie de fuerza aliada. Tenemos toda una especie también de recolectables y de posibles desbloqueables. Y nosotros vamos configurando, pues lo que viene siendo todo nuestro ejército, las cartas que podemos ir utilizando en batalla. Pues eso, con las diferentes cartas que nos van dando y vamos seleccionando y demás. Entonces aquí podéis haceros un poco a la idea del asunto. La verdad es que yo me he sentido como en casa, porque sí que conocí a otros juegos, como decía, tipo Clash Royale. Entonces, podemos pensar que es una especie de Clash Royale, warjamero. Solo que a mí me gusta más, la verdad, el funcionamiento de todo, también el look gráfico de las cosas. Creo que no va a haber mejor forma de mostraroslo que realmente jugando una buena batalla. Así que vamos a buscar nuestro primer oponente. Primer oponente dentro de la grabación, entiéndase. Ya he jugado unas cuantas batallas, por cierto, las he ganado todas. Se me está dando en principio, pues bastante bien. Así que nada, vamos a darle caña con estos Stormcast. Y con las diferentes unidades, que esas son ya más genéricas. O mejor dicho, no están bloqueadas por facción. Aquí tenemos las tierras remotas. No me ha llegado a dar el tiempo para leerlo. En fin, ¿qué vamos a sacar por aquí? Pues unos arqueritos, ¿por qué no? Vamos a congelar. A lo mejor me sobraba un poco ese poder ahí. Es cierto que he ganado el combate, pero he malgastado puntos de acción. Vamos a ver. Esperemos que por aquí están metiendo ciertos personajes para dominar esta zona. Y no me mola. Fijaos esto que veis por aquí. Son como coronas. Estas coronas nos dejan ver la cantidad de héroes que han pasado por la zona de la izquierda como para llegar a controlar la región. Me están pegando, pero estoy realmente reservando el poder ofensivo. No, 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 no. Mierda, no quería tirar esa habilidad. Quería cancelarla, de hecho. Bueno, venga. Han ganado un punto de los tres para controlar el paso de arriba. Pero lo bueno es que, como veis, pues estamos avanzando fuerte por en medio. La verdad es que ahora mismo no estoy jugando muy bien. O sea, he cometido un par de cagadas. La verdad es que si no sé, grabo alguna de mis partidas anteriores. Pero bueno, os ando explicando sobre la marcha y ya nos estamos quitando de en medio su torre. Parece que están aquí buscando defenderse de mi gigante. Pero he llegado prácticamente con todo y, bueno, no lo veo tan mal al final. Vamos, vamos, vamos. Vamos a pegarle a ese personaje. O sea, realmente lo que he llegado a experimentar en las partidas que he estado jugando y he estado ganando es que tampoco se alarga la partida lo suficiente como para... al final necesitar el portón. Claro, puede que esté jugando niveles bajos o que no tenga todas las cartas. Podemos pensar cosas de este estilo. Habría que jugar mucho más para sacar verdaderas conclusiones. Pero fijaos que lo encima podéis meter zoom y todo. O sea, está guapísima, en verdad. Vale, me he cargado a este héroe prácticamente, parece. Vamos a meter más unidades. Voy a suarmearle todo lo que pueda. Además, gracias a que me ha congelado, las siguientes unidades van a llegar más o menos a la vez. Así que... Ahí estamos. O sea, podemos congelar al personaje enemigo. Ahí está, ha salido muy bien. Pero he decidido meterle daño directamente. A todo esto, no sé si se me ha olvidado utilizar la habilidad del personaje, pero bueno, da igual. Hemos ganado. Así que no hay nada por lo que protestar. Ganador. Nos llevamos nuestros Battle Points y tenemos recompensas, monedas y un cometa heroico. Los cometas, no sé si decir que son como una especie de cajones de los que abriríais en cualquier otro juego. Pues estos cometas, luego les dais a desbloquear y podéis acelerar el desbloqueo de los mismos. Y veamos... Vale, quitamos esto. O sea, esta es la gracia un poco de estos juegos, ¿no? Que te pongas nervioso a la hora de desbloquear los cofres, o en este caso, los cometas. Como para que quieras meter pasta real para irlos desbloqueando. En cuyo caso me imagino que, bueno, progresarías más rápido a través del juego. Pero me imagino que si juegas de forma inteligente tampoco te hace falta para ponerte por delante, ¿no? Ahí está. Muy bien, pues esta vez vamos a intentar jugar un poquito mejor que la anterior. ¡Hala, hala, hala! ¡Tú, tú, tú! Me lanzan esqueletos por arriba. Mira, mira, mira. Vale, vale, vale. Tenemos aquí el pie de Gorko y Morco, ¿no? Bueno, hemos ganado, pero la verdad no siento que por mucho. A ver qué tal nos sale esto. No creo que sobreviva nuestro otro personaje. Pero bueno, ya nos dará un poquito de ventaja, me imagino. Vale. Pues espérate un momento. De todas formas, este gigante creo que hace las veces de héroe también. Ah, muy tarde he lanzado la habilidad a mí, ¿eh? Bueno. Está bien. Realmente eso ha sido un poco sin querer. Pero creo que ha funcionado lo de congelar la torre. Muy bien. Vamos a por ello. Llegamos con nuestros orcos y goblins. Y de momento voy a intentar pasar por arriba. O sea, este personaje pues me vale bastante poquito. Entonces podríamos llegar así de jajas. Ahí está. Vale. Pues espérate. Voy a ver si puedo tomar la parte de arriba. Que estoy pasando con bastantes personajes. A este paso mal no nos irá. A ver. ¿Puedo limpiar esto? Un poco lejitos me pillaba eso, ¿eh? Vale. Pues aguardamos. Vale. Ya tengo 3 de 3. Así que... Es mío aquí el slam. Buenísima. Venga, vamos a pegarles bien. Tú fíjate el pie ahí. Vale. Entramos con más. Fijaos en la parte de arriba, ¿eh? Vamos a meterle... Bueno. Este poder no sé realmente cómo se llama. Pero es una especie de vórtice. Vamos a meterle todo el dañito ahora. Así que una de las habilidades al personaje enemigo. La de nuestro personaje también. Para que veáis todo. Nos hemos cargado la torre. Vamos. O sea, está muy bien. Lo veo ganado esto. No sé. No quiero creérmelo. Pero de momento se me da bastante guay este asunto. Vale. Ya hemos alcanzado esa victoria. Muy bien. O sea, creo que estoy jugando contra personajes reales. Vamos. Corregidme si me equivoco. Pero estoy contento. De todas formas, pues estáis viendo... De qué trata el juego. Cómo se juega. Y vamos. Me sorprende ver un poco la calidad que tiene para ser de móvil. O sea, pues pasando por encima de otras cosas que ya hemos podido llegar a conocer. O sea, podéis encontrarlo fácilmente. No sé si en la Google Store o en estos otros lares. Yo pues desde mi iPhone lo he encontrado en la App Store fácilmente. Ya sabéis. Ya sabéis. Os digo. Os repito. Realm War. Y pues la verdad... Totalmente bienvenido. Totalmente bienvenido. Vamos a por otra batalla. ¿Por qué no? Que lo sigáis viendo. Aunque ya tenemos posibles mejoras de cartas y demás. A todo esto. Estáis viendo este gameplay no desde el móvil. Sino desde el Blue Stacks. Que es un emulador. O sea, lo estoy jugando en PC. Para comentarlo bien y demás. Y bueno, si veo que os mola. Y le dais apoyo y demás. Pues oye. Podría venir con directitos o vídeos al canal. Con diferentes nuevas partidas. No me importaría en absoluto. Vale. Vamos a entrar por aquí. Vamos a pegarle un poco. No sé si podremos con él. Bueno. Bueno. Sí que nos lo quitaremos de encima, por lo menos. Aquí vamos a tener que limpiar esto. De forma importante. Los gigantes creo que no se pegan entre sí. ¡Dios! ¡Qué efecto retardado, macho! Ya te vale. Venga, va. Pégale. Puto gigante, tío. Me ha reventado casi ya toda la puta torre. Me da que se está jugando mejor. Podría ser mi primera derrota en el juego. ¡Hala! ¡Venga! Tomar por culo. Pues yo también. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! No está mal la idea. Ahí se la hemos liado bastante. Le hemos quitado a un héroe. Le hemos quitado a las tropas. Y dentro de poco a lo mejor le quitamos lo demás. La torre. Esto va a ser preocupante, no obstante. Ahí está. Vamos a reventarle a palos con nuestros orcos. Con el Stormcast. Intentar llegar desde arriba. Bueno, en el momento el gigante parece que cae. Es carito, pero como no combate cuerpo a cuerpo. Pues a pesar de lo fuerte que está, está nivelao. Voy a intentar ir por arriba. Que este cuenta como otro héroe o personaje especial. Venga, vamos. Ahí está. Oye, pues se le ha liado muchísimo al final. He corregido. Aquí lo que andábamos haciendo y viendo. Muy bien. Y me voy con la victoria. En Vestidor de Reinos. Not bad. Nada, nada mal. Pues ahí está. Espero que os haya servido como demostración. Y espero que os, bueno, anime a muchos a bajaros el juego. Si esto es totalmente gratuito. O sea, me gustaría remarcar eso. Porque luego podría a lo mejor haber alguna especie de dudas. Que veáis el sistema aquí. Antes de cerrar el vídeo de mejora de cartas y tal. Pues en otros juegos similares lo que hacías es emplear cartas del mismo tipo. O cierto tipo de mejoras. Para hacer a tus soldados un poquito mejores. Ahí está. En teoría son mejoras muy, muy nimias. Pero que separan al que ha jugado un poco. Más frente al que no ha jugado lo mejor tanto. Evidentemente. Entonces. Si tú juegas mejor. Si eres mejor estratega. Te vas a poner por delante. Pero entonces estas mejoras son elementales. Son muy importantes. Para cuando te encuentras con alguien que tiene una baraja muy parecida a la tuya. O una habilidad muy pareja a la tuya. En ese momento estas pequeñeces puede que te den esa ventaja adicional. Y lo dicho. Me sorprende la calidad gráfica aquí de los muñecajos. De estos señor fíjate el goblin. Está muy gracioso. Está muy bien animado. O sea creo que es un juego que además pinta luces muy bien optimizado. Porque tiene esta buena presencia gráfica. Pero quizás ahorra de lo que puede para que vaya bien fluidito y demás y tal. Vamos a mejorar el resto de cartas. Ahí para que veáis. Ahí está. Mayor se te tira para adelante con todo. Mejorando sus cartitas. Aquí en Real War. Y este Fénix. Que bueno. Ya conoceréis algunas de estas unidades. De Total War Warhammer. De Warhammer Fantasy. De hecho Sigmar. Pues del universo. Pues qué decir. No veo en principio nada que esté así inventado. Y veo que está lo dicho cachondísimo. Podéis reconocer otras tantas unidades. Tenéis scavens, no muertos y tal. Entonces tú ya te compones el ejército de una u otra forma. Y como he comentado. No depende en tus unidades de qué tipo de personaje tengas en inicio. Y no sé si parece que podríamos tener como varias barajas. Ahí queda. Espero que os haya molado. Ahí lo dejamos. Y espero que le metáis un buen pedazo de like. Dejadme un comentario. ¿Qué os ha parecido? ¿Da para vicio? O sea. Imaginaos que este es un juego que podéis llevar en el móvil. Para algún rato tonto que tengáis. Poder sacar vuestro Warhammer. Y disfrutarlo un poco. Ya sabéis que me tenéis en redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Todo abajo en la descripción. Discord del canal. Con espacio de Warhammer Fantasy. Y Warhammer 40.000. Para discutir todas estas cosillas tranquilamente. Meted un buen pedazo de like. Y ya nos vemos en la próxima. ¡Chica!